José, ha habido una cantidad tremenda de reacciones en todo el mundo a la noticia sobre lo que sucedió hoy en Libia, la captura y muerte de Muammar Gaddafi. Te invito a que escuches esta declaración que dio temprano el líder militar del Consejo en Trípoli. Vamos a escucharlo y me gustaría conocer tus reacciones. En este momento puedo confirmar que, con base en la información que acabo de recibir, está muerto. Gaddafi fue capturado y muerto. Murió a mano de los libios y anunció la gran noticia a todas las madres y a todos los libios que han sufrido, luchado y se han sacrificado por tanto tiempo. Anunciamos esta noticia a todos los libios del país y aspiramos construir una nueva Libia sin Gaddafi ni su familia.